Bien recordado. Este seminario es el producto de un acuerdo de gran importancia creo entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, un acuerdo que se llevó adelante a principios de la pandemia, creo que dos días antes de la pandemia empezaron las reuniones, y en el medio de la pandemia fuimos construyendo un espacio conjunto de trabajo, esta es la segunda edición del seminario, y el objetivo del seminario es poner en común un conjunto de cuestiones, generar un espacio donde debatir e intercambiar desde distintas disciplinas, desde distintos ámbitos, desde distintos momentos de la formación universitaria, porque el objetivo final es tender a la transversalización de la perspectiva de derechos humanos en cada una de las universidades públicas nacionales. Este siempre fue el objetivo, y para eso venimos trabajando, y este año se nos ocurrió que con motivo de que el profesor Zaffaroni había sacado este libro, era un buen momento para compartir y para incentivar el debate en torno del libro, que bueno, que él lo va a presentar, que se llama Colonialismo y Derechos Humanos, que acaba de salir, y hasta ahí los que yo les quiero compartir, el profesor Zaffaroni, todos y todas ustedes lo conocen ampliamente, su trayectoria, es profesor en mérito de la Universidad de Buenos Aires, fue juez de la Corte Suprema Nacional, fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tiene muchísimos títulos más, sobre los cuales no me voy a explayar. Un poco la dinámica del encuentro de hoy va a ser tener esta primera exposición, y después vamos a ir recopilando las preguntas que vayan dejando en el chat, tanto en el chat del Zoom como en el chat de YouTube, y se las vamos a ir compilando y se las vamos a ir compartiendo al profesor, la idea es poder charlar entre todas y todos, y escuchar lo que tiene para contarnos respecto del libro. Muchas gracias por venir, y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, realmente es para mí un gusto poder conversar esta tarde, un rato, con un semejante público, y conversar sobre el libro que apareció hace unos meses, ya habría que actualizarlo, porque es anterior a la guerra europea que se está desarrollando. Cuando hablamos de derechos humanos, en los cursos, en los cursos que se dictan en las universidades, en los cursos que dictan los organismos, se hace una historia, una historia que todos conocemos, empieza el 10 de diciembre de 1948, sigue después, 30 años después, con los grandes tratados internacionales que configuran el sistema mundial, de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, y luego se mencionan los sistemas de control jurisdiccional, el europeo primero, el americano después, el africano surge últimamente, pero esta es la historia, la historia corta de los derechos humanos, la historia de cómo se fue gestando el derecho internacional de los derechos humanos, pero hay varias cosas que llaman la atención. Y si los estudiantes o los que reciben esta información, todavía no les han apagado la curiosidad, naturalmente preguntan, bueno, pero todos los seres humanos tardaron tanto tiempo en que nuestros jefes de manadas, un día se junten y declaren que todo ser humano es una persona, es decir, que es un titular de derechos. Bueno, ¿y por qué pasó eso? Que la señora Roosevelt y el ex ministro de De Gaulle, un día se les ocurrió hacer una declaración, Bueno, cuando uno pregunta esto, dice, bueno, ¿cómo surge la idea de derechos humanos? ¿Por qué tarda tanto en consolidarse? Bueno, algunos se remontan al siglo XVIII, la revolución industrial, y dicen que hay unos pensadores en Europa que desarrollan la idea de los derechos subjetivos, etc. Eso es cierto, hasta ahí está bien, pero después de ahí se puede deducir una historia falsa, que sería que esa idea de derechos subjetivos que se desarrolla en la Europa de la revolución industrial se adopta en el norte y baja hacia el sur como civilización, y esa era una historia falsa. La realidad de los hechos es que la idea de una protección jurídica mundial a la vida humana, por lo menos, y a los distintos, a los otros derechos que son inherentes a la existencia del ser humano, es una idea que se genera a partir de violaciones también mundiales a la dignidad humana. Es decir, a nadie se le hubiera ocurrido poner un mandamiento de no matar a Sicaín y no hubiera matado a Abel, ¿no? Bueno, lo mismo pasa acá. Si no hubo crímenes mundiales, tampoco surge la idea de una protección mundial contra tales crímenes. Y bueno, estos crímenes mundiales solo pudieron existir desde que existió el mundo. No el mundo como planeta, por supuesto, porque eso tiene tiempos ideales, ¿no? Sino el mundo, el mundo que puede regular el derecho, el mundo de las relaciones entre los seres humanos. Y relaciones mundiales entre los seres humanos no pudo haber hasta que todos los que caminaban por arriba de la corteza terrestre pudieron tener idea de que existían los otros. Y esto tiene una fecha que son fines del siglo XV, que es cuando Colón llega al Caribe y cuando Vasco da Gama da la vuelta por el sur de África y llega a la India. Entonces los de acá supieron que tenía lo de allá, lo de allá, lo de acá. Y se conoció mejor el mundo subsahariano. Y bueno, se completó la idea del mundo. Y lo curioso es que el mundo se presenta con un crimen mundial. Un crimen mundial que es el crimen de la colonización de nuestra América. Colonización que costó 60 millones de muertos por lo menos, no solo por explotación, no solo por dificultades, sino también por enfermedades. Los europeos trajeron infecciones que nosotros, acá no conocía a nuestras poblaciones originarias, debido a que había pisotías, que ellos habían tenido anticuerpos por tratar con animales domésticos que aquí no existían. Bueno, casi agotan, casi acaban las poblaciones originarias de nuestra región. y entonces este colonialismo originario comete un segundo crimen que es el transporte de unos 20 millones de africanos esclavizados. Así surge el crimen mundial. Y naturalmente también surgió la idea de una protección mundial. el primero que la lanza fueron varios, pero el más notorio de ellos fue Fray Bertolomé de las Casas. Fray Bertolomé de las Casas fue quien en aquel momento, comienzos de 1500, sostiene públicamente la necesidad de respetar la vida de los originarios, pero no solo la vida, sino también su propiedad de devolverle todo lo que les habían robado, de respetar sus templos, respetar su cosmovisión, sus religiones, su visión del mundo, del universo, de la trascendencia. Es decir, es el primero que postula que esto es un crimen y es el primero que postula la necesidad de una suerte de ciudadanía planetaria. Sobre todo en el famoso debate que tuvo contra un sujeto gris, oscuro, de esos que aparecen en la historia porque se hacen famosos, porque debaten con alguien importante, que fue Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda lanza el primer discurso de legitimación del colonialismo. es decir, el colonialismo se legitimaba porque las guerras se legitimaban si eran de defensa, si eran para recuperar los robados, si era para reparar injurias, pero también la guerra era lícita cuando se llevaba adelante con quienes no respetaban el derecho natural. ¿Y qué era el derecho natural para Sepúlveda? su cultura. Pero bien, nos colonizan los ibéricos. ¿Y por qué los ibéricos? Podían haber colonizado los noruegos, ¿no? O más cerca si se quiere. ¿Por qué Iberia? Mira, para emprender una colonización se necesita tener una estructura colonizadora. Y esa estructura colonizadora solo la tienen sociedades altamente verticalizadas en forma de ejércitos. Y los ibéricos eran los que tenían esa sociedad colonizadora porque se habían pasado 700 años colonizando el Al-Andaluz. Los moros. 700 años de guerra contra el Al-Andaluz le habían posibilitado tener una sociedad altísimamente jerarquizada y como todo ejército esa sociedad en forma de ejército tiene unidades pequeñas en la base sin las cuales se podrían cumplir las órdenes de los generales y esas unidades están al cabo al mando de cabos sargentos etcétera y y claro ¿cuáles son las unidades pequeñas de la sociedad? La familia el patriarcado el patriarcado no es que lo inventaron los ibéricos por supuesto no pero lo reforzaron enormemente porque era una condición una condición de la colonización una condición previa un presupuesto de la colonización sin patriarcado no podían haber dispuesto de una sociedad así verticalizada en forma de ejército que fue lo que le permitió acabar con la colonización del Al-Andaluz y venirse a colonizar América ¿qué es una colonia en este colonialismo originario? es un enorme un inmenso campo de trabajo forzado ese inmenso campo de trabajo forzado necesita naturalmente una ordenación de su personal y ese personal del campo de trabajo forzado en la parte más alta estaban los colonizadores y nuestra colonización fue hecha fundamentalmente por marginales ibéricos es decir por ex ex colonizados del sur de la península islámicos cristianizados a garrafazos un rato antes si ustedes escuchan la musicalidad que tiene el castellano del Caribe se van a dar cuenta de que todavía sobrevive en esa musicalidad la influencia árabe pues bien este en la cima estaban ellos abajo venían los originarios y más abajo los esclavos africanos y y para jerarquizar a este personal del inmenso campo de trabajo forzado que eran las colonias inventan el racismo el racismo no tenía importancia hasta entonces tenía importancia mínima incluso Shakespeare por ejemplo imagina que Cleopatra era negra los europeos sabían que había ricos en melanina pero no le asignaban a eso una gran importancia sobre todo una importancia de jerarquización social esta importancia esto adquiere importancia a la hora de necesitar organizar el personal del inmenso campo de trabajo forzado que eran las colonias es decir el patriarcado es un presupuesto del colonialismo el racismo es una consecuencia necesaria para ordenar el personal de esa enorme empresa de trabajo forzado pero bueno merced a eso los europeos se llevan de América oro plata y materias primas se la llevan los ibéricos claro pero esa misma estructura vertical tan jerarquizada de la península ibérica le impide tener una burguesía habían expulsado a los judíos habían dominado a los islámicos y bueno recibían el oro la plata y con eso tenían que pagar las manufacturas que hacían en otras partes de Europa y entonces en esa Europa manufacturera es donde se produce donde se genera la burguesía que termina dominando a la nobleza la revolución industrial y sus consecuencias y se inicia el capitalismo y pierde la hegemonía en la península ibérica la hegemonía europea pasa al centro norte de Europa y esa Europa que había emprendido ese colonialismo originario primitivo etcétera cuidado esa Europa no era una Europa poderosa fines del siglo XV Europa estaba sitiada por los islámicos creo que si no me equivoco la fecha 1529 los turcos le ponen sitio a Viena nada menos y a los islámicos de la península ibérica lo logran expulsar de la península aunque se quedan ahí el bordecito de África contemporáneamente a la llegada de Colón de modo que esa Europa debilitada esa Europa a la que le habían cortado los canales de comunicación con el centro económico más importante que era Oriente esa Europa debilitada logra abrir de nuevo los canales de comunicación con Oriente por eso que bueno si mandan a Colón para acá era ver si llegaba a la India y si Vasco da Gama da la vuelta por el sur de África también estaban buscando reabrir la vía que los islámicos le habían cortado pero esa Europa ya en el siglo XVIII es una Europa empoderada y entonces bueno la caída el cambio hegemónico en Europa hace que da lugar a nuestras independencias por un lado el imperio español el imperio ibérico se desarma en el pano portugués y esa Europa ya empoderada se lanza a colonizar el resto del planeta es el neocolonialismo y coloniza el resto del planeta con el mismo procedimiento genocida son millones y millones de muertos si ustedes toman en cuenta lo que ha pasado con la colonización inglesa en la India son más o menos unos 19 millones de víctimas de pestes y de hambre si tienen en cuenta la forma en que esa Europa se divide África se divide África en una conferencia la conferencia de Berlín convocada por Otto von Bismarck 1885 estamos a tiro de piedra de nuestra época se junta en Berlín las potencias europeas se reparten como una pizza se reparten en el continente africano sin ningún africano presente por supuesto y bueno para qué recordar las atrocidades de Leopoldo II en el Congo las atrocidades de los alemanes en África del Sur la destrucción de los hereros esa apertura que hacen los ingleses que se abren un camino desde Egipto hasta Sudáfrica los franceses que se colonizan toda la el África occidental lo que queda unos restos que le dejan ahí a los portugueses a los españoles menos a los italianos menos ese reparto de África es el genocidio de un continente donde por efecto de haberlo cortado artificialmente separaron etnias separaron culturas lo cual lo cual le lega a África hasta hoy una serie de guerras interminables con potencias que le venden armas a los dos el neocolonialismo repercute sobre nuestra América nuestra América dice independiente relativamente independiente cambiamos de de metrópoli la metrópoli pasa a ser fundamentalmente la nueva potencia dominante que es Gran Bretaña y Gran Bretaña se ahorra el trabajo de mandar novirreyes porque de esa tarea se encargan nuestras oligarquías latinoamericanas desde el porfiriato mexicano hasta la oligarquía vacuna nuestra desde el patriciado peruano hasta la república bella brasileña es la época de nuestras repúblicas oligárquicas con constituciones liberales y realidades cuasi feudales no digo feudales porque el feudalismo es un fenómeno exclusivamente europeo esta esta situación empieza a revertirse en nuestra región recién con la revolución mexicana que fue la la guerra civil más sangrienta del siglo pasado y luego con el surgimiento de movimientos nacionales y de resistencia en cada uno de nuestros países con alternativas locales diferentes en cada uno de ellos este neocolonialismo hay un momento dado en que el neocolonialismo va pasando sobre todo después de la primera guerra mundial en que el primado se va trasladando de Inglaterra a Estados Unidos fundamentalmente después de la segunda guerra mundial este este neocolonialismo se se traduce sobre nosotros en resistencias a esos a esos movimientos populares que con virtudes y defectos habían ampliado la base de ciudadanía real de nuestra región esto pasa me refería a las dos guerras mundiales a partir de cuando se inicia la era neocolonial empieza una el neocolonialismo se caracteriza por nacional colonialismo es decir el acuerdo este de 1885 sobre África es un acuerdo que más o menos logran las potencias para no pelearse entre ellas pero finalmente esto redunda en una competencia dentro de la propia Europa y ahí tenemos los 30 años de guerras europeas de 1914 a 1945 en dos etapas 14, 18, 39, 45 la segunda guerra mundial tiene una culminación en que en que uno de los contendientes decidió hacer sobre su población y sobre los otros lo mismo que antes habían hecho sobre los colonizados pero claro los colonizados eran ricos en melanina las víctimas de estas de estas atrocidades eran tan tan pobres en melanina como sus victimarios y eso de alguna manera más el final de la guerra con Hiroshima y Nagasaki que amenaza bueno muestra que por primera vez la civilización dispone de una tecnología capaz de agotar la vida humana del planeta es lo que genera ese movimiento de cierta o relativa racionalidad del final de la segunda guerra mundial que posibilita la declaración universal pero cuidado que declaración en el derecho internacional es una manifestación de buena voluntad no es otra cosa recién después de 30 años por los tratados a los que me referí esto empieza a ser ley internacional pero en el medio naturalmente se interpone el mundo bipolar y no crean que ese ese momento del 48 es un momento tan racional el día antes del 10 de diciembre del 48 el 9 de diciembre se aprueba la convención internacional contra el genocidio y al aprobarla desaparecen del proyecto las últimas palabras del proyecto del EMMI es decir las referidas al aniquilamiento de grupos políticos u otros similares ¿por qué? y porque por presión de la soviética stalinista se suprimen esas últimas esas últimas palabras del proyecto y paralelamente el presidente de Estados Unidos Harry Truman no era un filósofo por cierto pero pronunció un discurso donde dice que le agradece a Dios que el arma nuclear haya quedado de manos de ellos lo cual hasta ahí bueno es aceptable porque de lo contrario los nazis hubieran ganado la guerra pero agrega que le ruega a su Dios que lo ilumine para saber cómo usarla en el futuro es decir el mundo capitalista le rogaba a Dios que le enseñe cómo usar la energía creadora concentrada en el átomo para destruir según los designios de Dios que siempre le había usado para crearse bueno en tanto que el mundo socialista se reservaba el derecho de aniquilar grupos políticos u otros similares de modo que el 48 no es un año de tanta racionalidad como muchas veces se pretende y efectivamente terminada la segunda guerra mundial los ingleses se dieron cuenta que no podían seguir practicando el colonialismo en la forma originaria los franceses no se dieron cuenta y continuaron llevando adelante guerras coloniales guerras coloniales en las cuales subestimaron totalmente la capacidad de lucha de los pueblos si ustedes analizan cada una de las guerras sobre todo la de Indochina y la de la de Argelia siempre se imputa a que esos movimientos estaban manejados o apoyados por alguien que podía ser China que podía ser la Unión Soviética que podía ser el Egipto de Nasser siempre había alguien ¿por qué? porque ellos subestimaban a los pueblos no se daban cuenta que no estaban peleando contra grupos sino estaban peleando contra pueblos que peleaban por su independencia subestimaron la capacidad de esos pueblos la subestimaron a tal punto los franceses que llegó un momento dado que casi acaban con su economía hasta que llegó Charles de Gaulle y dijo no un momento paremos esto esto no puede seguir estamos acabando con la economía francesa pero antes de que se produzca este fenómeno desarrollaron la famosa teoría de la seguridad nacional una doctrina de la seguridad nacional una cosa rastrera una una legitimación absolutamente rastrera los que y quien más la que mejor la teorizó y la sintetizó fue nada menos que Carl Schmitt que fue el cron jurista el tercer Reich Carl Schmitt que era un tipo inteligente por ende sumamente peligroso que concibió a la política como 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 la capacidad de individualizar al enemigo al que aniquilar creo que hay algo en el presente que me parece que estamos viviendo en alguna medida una realidad schmittiana bueno este este sujeto sintetiza perfectamente la doctrina de la seguridad nacional dice bueno si estos irregulares no respetan las leyes de guerra por ende no están sometidos al derecho de guerra y como no son delincuentes comunes tampoco están sometidos al derecho penal de modo que están fuera del derecho y a quien está fuera del derecho le puede hacer cualquier cosa básicamente esto es la esencia de la llamada doctrina en la seguridad nacional doctrina que surge con estos estas cosas del colonialismo del tardo colonialismo francés el neocolonialismo francés atraviesa el Atlántico y a través de una simplificación que tienen en la escuela de Panamá de Estados Unidos aliena a las cúpulas de todas nuestras fuerzas armadas y entonces tuvimos las famosas dictaduras de seguridad nacional pero esto se acaba esto se acaba por los 80 y se acaba porque el capitalismo sufre una transformación del capitalismo productivo se pasa al capitalismo financiero porque porque claro no se podía ya se había abandonado el patrón oro con Nixon ya no se podía seguir fabricando billetes verdes ilimitadamente porque era inflación mundial y entonces se pasa a fabricar unos papelitos conforme a los cuales se promete pago de dinero futuro que nunca va a existir entonces el aparato financiero que siempre había acompañado al capitalismo subordinado a él se hipertrofia y domina al propio aparato productivo este cambio real determina una economía de papelitos que prometen pagos de dinero futuro que no va a existir el dinero se convierte en números en computadoras y ahí ahí avviene el actual tardocolonialismo financiero que es el método por el cual se somete a nuestros países a los países del sur a deudas astronómicas que nunca van a poder pagar pero a través de organismos internacionales que le imponen condiciones presupuestarias de inversión etcétera le controlan la inversión es decir el nuevo colonialismo este tardocolonialismo es un tardocolonialismo de carácter financiero ya no no desembarca Garay en tierra pendona en nombre del rey de España ya no no tenemos una oligarquía que sea representativa de aquella oligarquía terrateniente etcétera representativa que que asumiera la representación de los intereses de la nueva metrópoli no ahora ahora lo que tenemos son deudas deudas que pagar deudas que nunca vamos a poder pagar y por ende siempre vamos a estar controlados financieramente por estos organismos de tecnócratas el poder planetario deja de estar en manos de un capitalismo productivo y pasa a estar en manos de los chief executive officers de las corporaciones transnacionales los políticos del hemisferio norte ya no son como en el viejo imperialismo los que llevan adelante este el imperialismo ya no tienen la batuta sino que son directamente rehenes están presos de de las corporaciones transnacionales me refiero a corporaciones transnacionales son corporaciones que no son productivas es decir tienen domicilio pero no tienen nacionalidad y entonces utilizan a los países de su domicilio para sus objetivos toda esta dinámica naturalmente que a lo largo de estos siglos estos 500 años ha ido cambiando ideológicamente la legitimación de las distintas etapas del colonialismo naturalmente todas contraria a los derechos humanos pero ha sido diferente primero vimos lo de Sepúlveda no está el que no comparte mi cultura está pecando contra Dios y en consecuencia tengo derecho a matarlo luego esta esta cosa teocrática no teológica sino teocrática este argumento este discurso teocrático pasa a ser un discurso filosófico en función del idealismo quizá el momento de legitimación del colonialismo o el discurso legitimante del colonialismo más finamente elaborado sea el de Hegel la filosofía de la historia de Hegel es una glorificación del colonialismo y está bien hecha naturalmente porque está hecha por un filósofo no es una grosería según la cual el Geist de la humanidad el espíritu de la humanidad según Hegel va avanzando lo hacen hacer en Grecia a él no le importa todo lo que existió antes de Grecia porque como todos los románticos alemanes de su tiempo hacían hacer todo en Grecia para considerarse los herederos de los griegos entonces todo nace en Grecia va avanzando este Geist por el mundo claro avanza en una forma tal más que un Geist más que un espíritu parece un espectro que va matando millones de personas y respecto de nuestra América dice bueno cuando llegaron los europeos los originarios se fumaron como si hubieran desaparecido quedan unos pocos pero ya no importa los niega los niega los da por desaparecidos y respecto de África dice bueno esos están en el umbral de la historia no entraron todavía en la historia uno no los hace entrar a los otros los hace desaparecer y lo único que queda es el Geist de él que ni siquiera lo reconoce el del sur de Europa dice bueno los latinos del sur de Europa más o menos pero en la punta de la flecha por incómoda que sea la posición de estar sentado en la punta de una flecha estamos nosotros es un evolucionismo todo esto lo sintetizo pero naturalmente está muy elaborado pero claro como estaba muy elaborado no era un discurso apto para la reproducción pública hablar de la dialéctica hegeliana y todas esas cosas es complicado no se le puede explicar a la abuela este discurso con claridad entonces hay una hay una decadencia a partir de entonces de los discursos legitimantes del colonialismo la primera decadencia es la groserísima el groserísimo reduccionismo biologista racista un biologismo que que bueno tiene una vertiente evolucionista que es la de Darwin Spencer y tiene una vertiente involucionista que es la bueno la la de Govino Schamberlein y que finalmente termina en Rosenberg y el nazismo para los evolucionistas bueno nosotros los colonizados éramos inferiores todavía no habíamos logrado el mismo estábamos todavía medio cerca del mono en consecuencia los más evolucionados eran ellos y tenían que tutelarnos a nosotros pero como la evolución se producía a través de de la competencia había que dejar que nos matáramos para que sobrevivieran los más fuertes y entonces se pudieran reproducir este de modo que claro los otros los más débiles iban a desaparecer bueno que se le iba a hacer mala suerte esta era la versión darwiniana espenseriana digamos este versión que que domina en todas nuestras universidades hasta diría que hasta casi mediados del siglo pasado este este evolucionismo positivista es es se hace cargo de todo porque es todas nuestras nuestras oligarquías se legitiman a través de este de este evolucionismo en la otra vertiente está el el reduccionismo biologista bueno regresivo o sea la ilusión de una raza aria superior este que hay que evitar que se contamine mezclándose con unos seres inferiores y entonces bueno es bobinol que novelista francesa que se le ocurre decir esto después este este discurso lo toma otro otro evacuador así que fue Chamberlain que era un inglés tan loco que germanófico tan loco que se va a Alemania se hace ciudadano alemán y se casa con Leija de Wagner y luego este este involucionismo se le pone la cruz gamada con Rosenberg y inversión este inversión nazi este es el discurso que de nuestras oligarquías este es el discurso que predomina hasta final de la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial este discurso claro ya no se puede hablar más de raza aunque no por eso se sigue no por eso se deja de pensar en términos de raza pero se le dice bueno no no es de buen gusto ya no se no se debe decir hay que pensarlo pero no decir entonces empieza a hablar de culturas superiores e inferiores se racializa por así decir la cuestión cultural y finalmente bueno pasando por por la idiotez que no se puede considerar una ideología por lo imparente que es lo de lo de la seguridad nacional llegamos a la actualidad en la actualidad ¿cuál es el discurso frontalmente contrario a los derechos humanos? ¿cuál es la antropología más el concepto del ser humano más aberrante que hay contrario a los derechos humanos? habíamos visto Ginés de Sepúlveda bueno el único que tenía derecho a sobrevivir era aquel que vivía conforme a su cultura está bien Hegel era lo demás tenían que aguantarse que ellos estuvieran en la flecha del Geist los darwinistas spencerianos bueno ellos estaban tenían la cabeza más grande tenían que esperar que se fueran matando los de abajo para que quedaran los que se le iba agrandando la cabeza y se reprodujeran concepciones antropológicas disparatadas realmente pero ¿cuál es la del presente? en el presente en el presente amigas amigos para leer un discurso contrario a los derechos humanos no es necesario leer Mein Kampf no es necesario leer los discursos Mussolini no es necesario atender lo que dijo las cosas del fiscal Wyszynski en las purgas stalinistas del 38 nada de eso hoy el discurso contrario a los derechos humanos por excelencia es el discurso neoliberal es el discurso que trata de legitimar este tardo colonialismo y este capitalismo financiero y para eso me remito a las pruebas este discurso que que prima lo académico cuidado hasta se apodera el premio Nobel de los que dan el premio Nobel este discurso fue inaugurado por algunos evangelistas entre los cuales está Friedrich von Hayek y entre los cuales está también Ludwig von Mises los austríacos y claro Ludwig von Mises es muy muy claro en esto muy transparente sintetiza el discurso de una manera incomparable no hay quien lo pueda superar en materia de síntesis dice el error más frecuente es creer que por el solo hecho de nacer alguien tiene derechos inanielables quieren que alguien diga una frase más clara y frontalmente contraria a los derechos humanos no entienden Ludwig von Mises que junto con Hayek que escriben unos panfletos donde ellos que son economistas se vuelven diletantes en materia en materia política en materia de ciencia política dicen unas atrocidades tremendas incluso el señor von Hayek es un deshonesto él escribe un panfleto que se llama camino de servidumbre que entre los neoliberales circula por todos lados es uno de esos panfletos que inspiró a uno de nuestros senadores a decir que la incertidumbre es creativa y ese panfleto uno lo va leyendo y dice pero esto está escrito contra el stalinismo pero no menciona Stalin no menciona Stalin y llega a decir la barbaridad la barbaridad de que el nazismo y el fascismo eran socialistas es decir ignora el cadáver de Rosa Luxemburgo de Matteotti y de miles y miles personas para decir semejante barbaridad y después cuatro años después porque esto lo publica en 1943 en el 47 este premio Nobel hace una segunda edición en la que dice si yo lo nombré poco a Stalin en la primera pero no lo nombré porque era un aliado en ese momento la deshonestidad intelectual ya directamente está confesada en toda la línea y cuál es la antropología la antropología de este de este discurso tenemos teníamos la de la de Giné de Sepúlveda que era el colonizador conforme a los principios de su derecho natural imaginado por él teocrático tenemos la del la concepción biologista del blanco con la cabeza grande con el planeo grande tenemos la la concepción biologista del del ario blanco que entra a la India por el norte que se yo que versión y este es el homo economicus según estos tipos resulta que todos nosotros tenemos por objetivo existencial juntar dinero y todos nos manejamos en nuestra vida sea que nos casamos no nos casamos tenemos hijos no tenemos hijos yo elegí una profesión u otra según la ley de la oferta y la demanda es decir quien no responde a eso es un degenerado colonizado yo creo que la decadencia del discurso bueno empezamos con Gine de Sepúlveda sube la sofisticación del discurso con Hegel baja con Darwin Spencer baja un cacho más todavía con era todo aquel que no era marxista como si Marx no hubiera sido occidental no sé marxino no era bueno hindú bueno pero ahora se llega a una degradación total de la concepción antropológica en que si no nos manejamos con oferta y demanda con lo cual directamente tendríamos que acabar con toda la ciencia de la conducta porque total la conducta siempre tiene por objetivo regirse por oferta y demanda es decir si no tenemos ese homo económico que ellos inventan es una antropología realmente yo ya no diría decadente sino abiertamente rastrera rastrera pero hay algo que hay algo que que conspira contra los derechos humanos desde lo propiamente académico y desde una tendencia que acompaña esto y con esto termino que es realmente una esquizofrenización de las ciencias sociales cuidado con esto cuidado con esto los economistas ya no hablan de economía política hablan de ciencia económica y construyen un sistema a partir de la economía de mercado cuyo valor de verdad radica en que no es contradictorio internamente en que internamente es lógico claro uno le dice bueno pero y si yo aplico eso a la realidad y se muere la mitad la gente de hambre ah bueno pero no eso no es ciencia económica eso es historia de la economía bien pero no son los economistas solos si nos vamos a la sociología hay una sociología sistémica en versión norteamericana y en versión alemana para la cual toda sociedad es un sistema y todo se agota en el sistema no importan los datos económicos no importa nada el sistema y si claro cierra y si nos vamos si nos venimos al derecho hay algunas metodologías que bueno la más radical podría ser el normativismo puro en que el saber jurídico se agota en la coherencia de las normas en el deber ser sin ningún dato del ser hay otra metodología que es la neocantiana que dice que conforme al valor meto los datos que me convienen y dejo afuera los que no me convienen claro porque los valores los meten el que tiene el poder meterlo este entonces se rompen los vínculos vínculos entre las ciencias sociales vínculos que vienen desde siempre es decir los iluministas del siglo del siglo XVIII los grandes juristas iluministas del siglo XVIII de Becaria Sonnenfeld todos ellos Rossi Gaetano Filangeri eran economistas el propio Adam Smith al que le hacen decir cosas que jamás dijo puede que no esté de acuerdo con todo lo que dijo Adam Smith claro pero bueno pero no le hagan decir lo que no dice era un sociólogo bueno esos vínculos se rompen y entramos a una esquizofrenización o sería algo peor a un delirio donde si el valor de verdad se agota en la no contradicción interna del sistema lo que estoy haciendo es un delirio bien sistematizado prescindiendo de los datos de la realidad bueno esa creo que es la conspiración que se produce en el plano científico en el plano académico pero claro esto último que dije es la ideología cuando sacamos esta ideología neoliberal sacamos la máscara porque uso ideología acá en el peor sentido de la palabra en el sentido encubridor de la palabra una ideología puede ser yo personalmente no creo en la concepción marxista de que la ideología siempre encubre no, una ideología puede ser una ideología racional que me permite con un sistema de ideas aproximarme a la realidad pero una ideología también puede ser totalmente encubridona todo depende del grado de racionalidad que tenga esa ideología y el grado de receptividad de datos de la realidad social ese sistema de ideas pero siempre me aproximo a una realidad con algún sistema de ideas bueno estas son ideologías algunos las llaman románticas no sé creo que es exagerar o ampliar demasiado el concepto de romanticismo pero son irracionales sin lugar a dudas presumen de racionalidad pero en el fondo son totalmente irracionales pero estas son ideologías lo que tenemos detrás de eso es un mundo que no sabemos a dónde camina porque hay una duda tremenda sobre el futuro el futuro del capitalismo el capitalismo ha derivado en una hipertrofia absurda del del aparato financiero esta financiarización de la economía hace que en el norte hoy Estados Unidos tenga deudas deudas por casi dos PBI norteamericanos que no son nuestra economía es una cosa es decir papelitos prometiendo pagos de dinero prometiendo dinero futuro que no existe y que no va a existir nunca porque para satisfacer todos esos créditos sería necesario triplicar o cuadruplicar la producción mundial que está estancada en lugar la economía sube y los coeficientes de Gini también es decir la concentración de riqueza nos falta algún sociólogo que diga bueno este es el final del capitalismo no lo sé pero si es el final del capitalismo el problema que tenemos es que no tenemos disponible un sistema alternante no tenemos disponible una alternativa y esto puede derivar en un gravísimo momento de caos planetario frente a esta realidad creo que si estamos pensando en derechos humanos en nuestra región sería bueno que nos nos sentáramos a meditar un poco sobre qué podemos hacer o adelantar un poco frente a un panorama futuro de caos bueno muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Raúl la verdad impresionante la charla y a mí me toca transmitirte todas las las felicitaciones y los agradecimientos que fueron pasando en el chat de este en Zoom y que además van pasando en el en el chat de YouTube eso para empezar y agradecerles a todos quienes están presentes hay gente de todas las provincias casi por lo que estoy mirando y ahí hay muchos 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 comentarios de agradecimiento y de felicitaciones ahora respecto de las preguntas me las que fui compilando hasta el momento hay como dos grandes grupos de preguntas por un lado unas que tienen que ver con con la dimensión de si se quiere más cultural en torno de la conceptualización de los derechos humanos y otras preguntas que tienen que ver más con la cuestión económica o economicista entonces me parece que que arranco por las economicistas solo porque terminamos ahí y después vamos a las otras y en el medio le damos tiempo a quienes están en los dos chats para ir sumando preguntas Santiago pregunta si usted imagina escenarios de compensación posibles por la expoliación la violencia colonial las masacres y los endeudamientos forzados dice pienso en la compensación a la inversa que a Haití a Francia le impuso en 1825 que se terminó de pagar en 1950 por otra parte Néstor dice pregunta usted no cree que la continua contracción ilegítima de deuda pública que ausula de nuestros países configura un colonialismo y además una violación a los derechos humanos esas son como las dos grandes bueno la segunda pregunta la respondí creo que ya no estamos en un neocolonialismo sino en un tardo colonialismo financiero esa es la realidad de este momento olvidemos del viejo imperialismo el viejo imperialismo era conducido por líderes políticos del norte en beneficio de su establishment por supuesto pero eran ellos los que lo conducían hoy hoy los las autoridades políticas del norte no tienen ningún poder este si miramos Europa bueno las decisiones económicas las toman unos tecnócratas que están en Bruselas y en el resto del mundo bueno tenemos el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial etcétera que son los que los que manejan la cosa si al señor Biden se le ocurre afectar los intereses de las corporaciones domiciliadas en sus países va a tocar un timbre y le van a traer un café pero nada más son remes virtualmente de las corporaciones transnacionales que operan en Rebambalina esa es la realidad las el asunto de las compensaciones lo de IT etcétera y bueno nosotros que hemos terminado de pagar el crédito de Rivadavia cien años después este bueno son esas fueron expresiones previas a lo que es hoy el tardocolonialismo ¿no? acuérdense que San Martín cuando en su famoso discurso en Lima cuando dice cuidado no se endeuden ya estaba viendo esto ¿no? bueno pero todo eso es anterior ahora ahora directamente el colonialismo se manifiesta a través del endeudamiento estamos en esa etapa de tardocolonialismo financieros Santiago acaba de postear una pregunta y la leo respecto a lo planteado por el doctor Raúl en relación a la esquizofrenia de las ciencias sociales ¿no cree que ese inquistamiento precisamente que es ese inquistamiento precisamente lo que genera este presente que en la vida cotidiana sigue profundizando esta conspiración contra los derechos humanos que se refleja en todos los niveles y ahí le sumo yo creo que yo creo que esa esa esquizofrenización es académica cuidado pero también en la academia hay movimientos en contra por supuesto no confundamos eso con lo que pasa en la opinión pública que la opinión pública está manipulada a través de medios monopólicos de comunicación que aplicando los mismos métodos que en su momento tuvo Goebbels y todo eso solo con moderna tecnología crean una realidad cuidado ¿no? es que imponen una ideología única crean una realidad artificial la manipulación de opinión pública es una cosa el discurso académico es otro lo que a lo que me refería con esquizofrenización es una posible tentativa de neutralización del discurso académico en ciencias sociales totalmente discurso académico que por otra parte no le restemos poder discurso tiene poder tiene poder del discurso si no tuviera poder el discurso los dictadores no se ocuparían de perseguirlo y ellos saben de poder ahí tenemos adentro de este zoom a Rosario Adano que es la coordinadora de la red interuniversitaria de derechos humanos calculo que abundará sobre ese punto porque es algo que hemos charlado varias veces sobre todo en las reuniones que tenemos en torno de la organización del seminario la última las últimas dos preguntas que tenemos acá es una de Lucrecia que dice ¿cómo dar lugar al multiculturalismo sin pensar que una cultura es superior a otra frente a este fuerte eurocentrismo? por el otro lado Ana pregunta si usted considera que los derechos humanos son genuinamente universales ¿no cree que tantas acciones positivas han adquirido un carácter cuasi estructural atentan contra dicha universalidad? bueno primero cuidado no me ocupé de la cosa cultural no es cuestión de que ustedes terminen después de escucharme terminen yendo al cordón de la vereda y abriéndose las venas con una galletita América Latina y el sur así como hay el discurso de Hegel tiene una gran ventaja se lo puede poner cabeza abajo Marx lo apostó pero no lo puso cabeza abajo nosotros podemos ponerlo cabeza abajo y cuando lo ponemos cabeza abajo se caen todos los distintos geisters del sur y nosotros también tenemos un geister latinoamericano que quizá tenga una gran ventaja sobre los otros sobre alguno de los otros que es la experiencia cuasi planetaria del genocidio de todas las etapas del colonialismo que tenemos en nuestra región algunos bueno los pueblos originarios por supuesto estaban acá los africanos los trajeron algunos chinos después esclavizaron por el lado del pacífico los propios que los colonizaron eran marginales en la península y después bueno después vinieron las víctimas de los progroms después vinieron víctimas de otros genocidios como los armenios después vinieron todos nuestros abuelos y bisabuelos desplazados del sur de Europa atrasado en el proceso originario de acumulación de capital es decir no vinieron porque habían tenido problemas de desilusiones sentimentales vinieron porque tenían hambre de una Europa subdesarrollada que era la Europa del sur y después vinieron las víctimas de dos guerras mundiales y realmente cuando uno ve el mapa de América Latina y ve dos yo creo que hay tres polos culturales importantes que diría que son tres tres límites metafísicos el ser la muerte y la nada toda la cultura cordillerana con ese extraño juego la muerte toda la cultura de influencia afro atlántica con ese extraño juego con el ser y nosotros con esa extraña angustia ante la nada el cono sur realmente ahí lo que está en juego es una tenemos los testigos vivientes de casi todos los genocidios planetarios y podemos interrelacionarnos casi en la misma lengua en lenguas primas muy vecinas es un cierto privilegio que tiene nuestra región en ese sentido y es el privilegio de las culturas resistentes lo que resisten son las culturas lo que resisten son las culturas y los pueblos la enorme capacidad sincrética cultural sincrética que tiene nuestra región creo que nos da una enorme fortaleza con esto no quiero decir cosas tales como que somos superiores entre otras regiones del sur no me meto no comparto la cosa de Vasconcelo de que acá va a salir el hombre universal y todas esas cosas raras creo que se le fue un poco la mano pero sí que es una situación que nos permite nos permite comprender mejor la relación norte-sur eso sí en ese sentido sí en cuanto a la universalidad de los derechos humanos los derechos humanos pretenden ser universales es un deber ser cuidado que el deber ser es una cosa y el ser es otra si los derechos humanos estuvieran vigentes en todo el mundo no tendríamos ningún problema si tuvieran eficacia en todo el mundo no tendríamos ningún problema bueno la forma en que se pretende darle eficacia en un lado o en otro bueno cuidado el discurso de derechos humanos puede pervertirse como cualquier discurso si no pregúntenle a Cristo a Marx a todo lo que pasó con los discursos que hicieron el derecho humano también se puede pervertir y se puede instrumentar incluso perversamente de una manera bueno no voy a no voy a decir todos los ejemplos de uso perverso del discurso de derechos humanos porque sobra en fin bueno acá compelida por los compañeros yo soy Rosario Badano Raúl la que coordina la que coordina tengo la coordinación ejecutiva de esta red en la que hacemos una sociedad virtuosa con la Secretaría Universidad y Secretaría de Hechos Humanos bueno primero muchísimas gracias por tu exposición por tu disposición para compartir y hacer circular la palabra el pensamiento y tanto estudio puesto sobre la mesa para que el conjunto de colegas también pueda tomar ¿no? para que podamos tomar todo y en este sentido el hecho de la línea histórica la quisiera recuperar ante los colegas no como un tema de un cuento de sucesos sino de la constitución de la condición humana en esa en esa clave que nos posibilita poder mirarla críticamente y problemáticamente y no solamente como unos datos ¿no? porque si nosotros viéramos como datos ¿cuántas veces vulneramos los derechos? podríamos hacer un inventario y me parece que lo que ha planteado Raúl justamente es meter en esas en esas en esas narraciones una posibilidad de que tomemos nota en la situación de la complejidad de cada una de esas situaciones eso por un lado quería decir respecto de de todo lo que implica la conquista de América la noción de racismo el colonialismo y demás y el otro de los puntos que me parece muy interesante que realmente tiene una vigencia más que absoluta es la de la colonialidad de nuestras mentalidades en función de tomar el discurso del colonizador como propio y no solamente eso sino ahí no quiero pedir cuestiones la fuerza de lo jurídico pues ahí yo soy pedagoga ¿no? pero la fuerza de lo jurídico como ordenador del colonizador a que estaba bien que estaba mal etcétera etcétera ¿no? y esto me parece que en el hilo que retomas respecto de la actualidad y del neoliberalismo goza de una salud increíble y aparte tiene un nivel de reactivación pero instantáneo o espontáneo con solo a lo mejor decir por algo seránico o sea esto de la victimización algunas frases yo esta mañana trabajaba con unos chicos de la escuela secundaria que fuimos a presentar un libro y planteamos esto del tema de la victimización planteada por una construcción de un otro en cuanto no solamente amenaza sino descarte ¿no? o sea en una posibilidad de descarte me parece que eso también que acá eso es profundamente el trabajo de los derechos humanos en que no hay una otra edad sino hay no hay una misma edad sino hay una otra edad ¿no? y que si esta otra edad es tan perversa como la que se plantea o tan descartable no tiene salida ¿verdad? y el otro comentario que me parece interesante que también es complejo y una vez se plantea hacia dónde vamos Raúl es la de norte-sur la de este-oeste la de la situación ¿dónde está el valor? ¿no? ¿dónde está dónde está el corazón de lo que estamos planteando? ¿no? o sea uno sabe de la codicia sabe de la cosa de que esto de la de la concentración de la riqueza de la no distribución pero como que en un determinado momento nosotros pensamos que hasta dónde llegamos ¿verdad? como que que esto que vos planteás que me gustó que dijeras que no nos íbamos a suicidar en el cordón de la realidad con una galletita porque ya estábamos a punto después de eso ¿no? el tema de decir ¿cuáles son las cuestiones que nos hacen revertir alguna de las situaciones? nosotros planteamos una cosa que es si vos querés doméstica por más que sea la universidad y es lo máximo el nivel superior en este país que es trabajar estas mentalidades para estas colonizaciones de salveres ¿no? pero fundamentalmente para construir otras sociedades nosotros estamos en un proceso y los colegas lo saben de curricularización de los derechos humanos al interior de las universidades para que nuestros profesionales puedan intervenir en un mundo mejor no que no intervengan en una sociedad en la cual lo único es esto de que vos planteaste también en la cosa del dinero por el dinero el valor por el valor y la última cosita que quisiera comentar que ya cumplo con mis colegas amorosas que me piden que es el tema de la situación de la universalidad en esa situación de la universalidad es cuando nos pescamos también neoliberales ¿no? en el sentido de decir si el derecho no es universal no tiene sentido pero cuando le pongo un adjetivo o porque el derecho tiene color tiene olor tiene circunstancias están geopolíticamente situados nosotros nosotros tenemos derechos diferentes yo soy de Paraná Entre Ríos y la ley de humedales me pega de una determinada manera con misilgas que no le pega a otro que le pega diferente en su derecho que Santiago del Estero y Pugna por Agua ¿no? son las mismas situaciones diferentes y eso geopolíticamente situado es como que pensamos que la universalidad ¿no? lo tapa entonces bueno estos eran comentarios pero me agradezco que las chicas hayan tenido esta iniciativa de traerte agradezco que tantas colegas y tantos colegas estén acá hoy un viernes ¿no? a pensar Raúl un viernes la convocatoria que has tenido para acá seguir pensando seguir proponiendo y seguir construyendo derecho y ahí sí me gustaría traer algo que hace un soy un poco fan de Sousa Santos cuando plantea ¿por qué nosotros tenemos que construir el futuro para ampliar el presente ¿no? y cómo pensando en este presente construimos futuro ¿no? que sería el punto último que tomaste muchísimas gracias un agradecimiento enorme y bienvenido a esta a ser parte de esta red enredada Muchísimas gracias Rosario por tus palabras no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta no sé Raúl cuántas ganas tenés de seguir respondiendo preguntas podemos estar acá varias horas más sí, sí no hay problema lo que decía Rosario bueno hay dos cosas primero sí hay una táctica de debilitamiento de las resistencias a las violaciones de derechos humanos que es todas las agresiones a derechos humanos suelen ser locales el tipo que es racista al mismo tiempo es sexista al mismo tiempo de todas no 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 se le escapa ninguna pero lo que hace es dividir el frente entonces el frente de subhumanizaciones entonces mi subhumanización es más grave que la tuya nos centramos peleando a ver quién y llega al colmo eso cuando se entra a discutir bueno qué genocidio es peor no el genocidio judío el mío peor que el otro bueno no es una cuestión de contabilidad es decir no nos damos cuenta de que hay una hay una agresión universal pero no hay una resistencia universal ese es el asunto nos dividen e incluso hay una forma perversa de división que es que es que el propio discriminado el propio subhumanizado se apodere o del propio discurso del subhumanizador entonces si soy gordito pero no obeso soy negro pero no azul soy gay pero no afeminado soy guarda con eso es otra de las formas de romper frentes el frente tenemos que darnos cuenta que es un frente universal no hay nada que hacer porque la agresión es universal ese es el asunto eso en un sentido en otro sentido si estaba si lo que lo que manifiesta Boa Boaventura necesitamos una epistemología del sur si por supuesto pero nos resulta muy difícil porque nos hemos tragado la racionalidad del mundo comprender que todo movimiento de resistencia sale primeramente de una cuestión emocional es decir si la utopía no sale de de una cuestión racional sino sale de una resistencia de una resistencia que religa religa qué sé yo no 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 cuidado no estoy hablando de ninguna iglesia pero estoy hablando de cuando uno ve América Latina y los sincretismos de América Latina la impresionante capacidad de sincretización y cada religare de esos es una es una sociológicamente hablando es una síntesis cultural este bueno todas las síntesis culturales y esa creatividad que tiene nuestra región bueno se traduce en utopías es lo que se quiere destruir porque que 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 no hay un movimiento de resistencia si no pienso que puede que esta sociedad es injusta y parto de que puede haber una más justa que la imagino pero que no la imagino racionalmente sino que me surge emocionalmente hay un fondo emocional hay un fondo que no es del todo racional por supuesto nos cuesta a nosotros incorporar eso y ver esa fuerza de resistencia justamente porque también del colonizador hemos introyectado el colonialismo la colonialidad de nuestra mente que nos dice no a este mundo todo tiene que ser racional no cuidado muchas veces lo racional no hace más que envolver esa pulsión que originariamente es emocional sin lugar a duda bueno Raúl me atrevo a hacer una compilación de unas últimas preguntas para no tirar más de la cuerda en este viernes por la tarde una pregunta que nos manda Luciana dice esta me llegó por whatsapp la línea histórica nos marca también la relación entre el hombre y la naturaleza el hombre como dueño y señor que transforma hoy que se transforma hoy en uno de los grandes problemas que tal vez podríamos llamar ecocidio Susi nos pregunta si sistemas como el venezolano el cubano el boliviano podrían ser alternativas en América Latina y por supuesto conformando algo así como la patria grande y finalmente María Alejandra nos pregunta ¿cuáles son las fuentes actuales capaces de orientar de generar alternativas contrarias al neoliberalismo o resistencias ante el advenimiento del caos? Algo de todas esas es juntable en algún lado Mirá yo no soy el secretario general de Naciones Unidas y no tengo la respuesta para todo pero y hay que tener mucho cuidado frente a estas cosas de que lo que a uno le gustaría que fuese lo diese por cierto la pulsión está en los pueblos está en esa resistencia cultural de nuestros pueblos de repente eso bueno hay momentos en que emerge hay momentos en que hay una conducción hay momentos en que hay bueno qué sé yo cada pueblo marcha por su lado y conforme a nuestras características a nuestros propios folclores a nuestras propias a nuestras propias a nuestras propias utopías este algo las encarna en algún momento si no no hubiéramos tenido movimientos populares en nuestra región no hubiésemos tenido un este un cardenismo no hubiésemos tenido un velasquismo no hubiésemos tenido un marguismo no hubiésemos tenido un peronismo un y así sucesivamente podemos ir recorriendo la región hay movimientos que han tenido defectos no los vamos a negar algunos actualitarios sí es cierto este pero 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 preguntémonos al final cuántos de los que estamos hoy aquí cuántos estaríamos sin esos movimientos sin que esos movimientos hubiesen ampliado la base de ciudadanía real cuántos nos hubiésemos muerto de enfermedades infantiles cuántos no hubiésemos podido llegar a la escuela para alfabetizarnos y cuántos no hubiésemos podido llegar a la universidad pero ahí está la fuerza cómo va a caminar y no sé no 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 lo puedo decir el camino de los pueblos no seamos visionarios nosotros y creamos que somos los los que vamos a conducir eso no eso lo conducen los pueblos eso es medio imprevisito pero sí creo que insisto creo que nuestra región es una región privilegiada en cuanto a las experiencias las experiencias de todos los colonialismos del planeta que las tenemos tenemos testimonios en nuestra región claro nosotros mismos somos resultados de de discriminaciones de subhumanizaciones bueno no sé el camino el camino lo señalan los pueblos no 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 nos pongamos nosotros en profetas no muy bien muchísimas gracias Raúl muchísimas gracias a todas todos todos los que están acá hoy por estar dentro del zoom por estar en youtube por mandar las preguntas por aguantarnos que las cosas algunas cosas siempre funcionan y sobre todo por formar parte del seminario por interesarse por estas temáticas por seguir participando y sosteniendo ese espacio que creemos que es un espacio que el objetivo último tiene que ver con mejorar las condiciones en las que desarrollamos las tareas en las universidades aquello que se puede transmitir a a los compañeros y también a alumnas y alumnos cada uno de los espacios y lo que se puede transmitir también a cada una de las disciplinas más allá de las situaciones de aula y eso me parece genial así que bueno muchas gracias a todas todos nos seguimos viendo en los chats en estos en otros y en los que sean todo el video va a quedar grabado para quienes tienen acceso al campus lo vamos a poner adentro del campus y para el resto va a estar grabado en youtube en este espacio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación muchas gracias chau chau gracias chau chau